Música Hola a todos, bienvenidos a mi canal Soy Lyra Y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Ultraluna Bueno, estamos en el cañón de Pony Habíamos atravesado parte del cañón Habíamos explorado por aquí Y ahora pues vamos a cruzar este puente Voy a mirar como están mis Pokémon Están bien, yo creo Así que, pues nada Vamos para allá, sin más Adelante El gran cañón de Pony Es un itinerario muy complicado, la verdad Pero tú estás como si nada, Lyra Eres una pasada Un puente Me recuerda el día que nos conocimos Fui yo quien llevó a Nebulilla hasta aquel lugar Pero me faltó valor para defenderlo cuando lo necesitaba No pude hacer nada por él Pero he cambiado Ya no soy aquella niña temerosa No pude hacer nada por él No pude hacer nada más No pude hacer nada por él Me certa A ver, fush, 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 Murcrows. Muy bien, Lilia. Algún día espero poder seguir tus pasos y convertirme en una entrenadora sin igual. ¡Tú puedes! Gambate, Lira... Lira no, Lilia. A Vaporeon también le vendría bien sentarse un rato a descansar. Ah, gracias, me ha curado. No te preocupes por mí. Tengo un montón de hiperpociones, éteres, revivir... Aunque estoy un poco preocupada porque me estoy quedando sin repelentes máximos. Pues hombre, Lira está dándolo todo, Lira. Hemos de hacer lo propio y dar ejemplo. No, no es que yo sea un ejemplo a seguir, ¿eh? Soy un ejemplo de lo que no hay que hacer siempre. Vale. Vamos a recoger esta pepita. Para venderla. A ver, a ver, a ver por aquí. Vamos a llamar a Macha. No. La hemos cagado un poco. Vale, pues salimos y entramos. No pasa nada. La, 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 la. ¡Qué bien se va en los bracitos de Macha! La, 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 lita. Sí, claro que quiero utilizar otro. Que voy muy tranquila yo aquí sin que me toquen las narices. Venga, pues. Empuja, Macha. Aquí tenemos un restaurar todo, que va muy bien. A ver, por aquí. Uy, igual este es el camino. Voy a mirar por el otro lado, a ver. Porque falta una roca por mover. Ale, para arriba. Eh, pues no sé si será este el camino o será el otro. Pero yo tiro por aquí. El lugar no importa. Todo sea por la ciencia. Igual que mi ídolo, el profesor Abedul. Me encanta como me cuentan su vida. Me cuentan un montón de datos irrelevantes de... Hola, es que me la pela totalmente... Tal. A ver, Gregorio. Vamos a ver. Magnezone. Vale, me voy de aquí. Me voy de aquí. Mira, me voy con Pyro. Yo creo que es lo mejor. Vamos a ver. Vamos a meterle un lanzallamas. Tenía robustez. Bueno, no pasa nada. A ver, venga, ya. Chispazo, es que me paraliza seguro. Se me han puesto... De corbata. Fuera. Fush. Madre mía, tío. A ver. Para llevar a cabo investigaciones fructíferas... Hace falta ir acompañado de Pokémon bien hábiles. No, sí. Si bien hábiles, menuda coña. Me ha metido así gratis. Ten cuidado, que tus Pokémon no parecen estar en plena forma. No me digas, Rotom. En serio. No me he dado cuenta, oye. Ya estaré en plena forma otra vez. Ala. Pero, Dios mío. Qué barbaridad. Pues sí que debía de ser este el camino. Uy, una chica mala. Ojito conmigo. Voy a tope con quien me tope. Lo de hacer rimas con la misma palabra está muy feo, eh. O sea, no. No tiene gracia. Jessy. Oíla, Jessy. Scrafty. Y su cara de mala leche. Perpetua. Bueno, pues vamos a meterle un escaldar. A ver si le quemamos el culete. Muah, ja, ja. Me encanta mi Mitsu. Que sí, que sí. Que eres muy feo. Ya lo sé. No hace falta que pongas la cara. Perfecto, porque yo creo que ahora de otro escaldar lo mato. Voy a bajarte la velocidad. ¿Para qué? ¿Para atacarte antes y matarte? No, para seguir bajándote la velocidad. Ok. Muy bien. Ojito conmigo que soy tope mala. Ya lo veo. Pero mala de mala. De mala pero con avaricia, eh. Vale. Y aquí está, ¿quién? ¿El Johnny o el Richie? Montémonos un fiestorro guapo. Lo tenemos todo. Pokémon y galletas a casco porro. Galletas las que te voy a dar yo a ti. Richard. Pues ir al Richie, sí. Ahí, Richard. A ver, vamos al Richard. Madre mía, que tiene un pangoro que me va a meter un castañazo. Vale. Vamos a meterle un escaldar. Qué male el culito al osito. Danza amiga. Sí, hombre, sí. Podemos ser amigos, irnos de fiesta y todo lo que quieras. Pero... Ok. No me apetece tener puño férreo. ¿Para qué quiero yo puño férreo si no tengo puños? Eh, Mitsu me refiero. Vaporeon. Adiós. Muy bien, Patatanator. Defensa férrea. No, ¿quieres aprender? ¿Qué vas a querer aprender eso? Crowdown. Agua siniestro. Vamos con Sparky. Si es que se hace el juego el solo. Dios, qué ojeras. Ni yo tengo esas ojeras, tío. Mira que las tengo. Pa' tu casa. A dormir, que te hace falta. Muy bien. Buah, vuestros ataques han sido eficaces. No, lo siguiente. Se me ha quedado el corazón haciendo un solo de guitarra. Ok. Ale, ahí te queda Richard. Vale. Vamos a meternos por las ramitas de los árboles. A ver, que por aquí parece que puede haber algo. Eh, entrenadores. Lo que pasa es que no... Ah, está ahí. Una cura total. Sí, mira. Voy a utilizar otro repelente. Por aquí habrá algo. It's fucking nothing. Vale, vamos a luchar contra el karateka este. En mi vocabulario solo tiene cabida una palabra. ¡Victoria! Ya será menos. Hitoshi. Eh, un poliraz. Un poliraz. Vale, vamos a sacar a Sparky. Vamos. Oye, tócame las narices. Bonito. Sparky, arriba. A despertar, bonito. A despertar. Me quiere leer la mente, Socorring. Despierta, bonito. Muy bien. Ah, y si te has muerto. Ups. I did it again. En mi vocabulario solo tiene cabida una palabra. Derrota. Lo cual no es de extrañar. Vista tu soberbia destreza. No, visto que tú eres bastante manco, en realidad. Vale. Derrotado el karateka este. Y seguimos. ¿Qué más vamos a hacer? Eh, de aquí vengo. No. No. Ah, vale. Pero esto es para crear un atajo. Esto es para crear un atajo aquí, por si acaso. Así. Muy bien. Vale, aquí. Espera. Que aquí hay un recoveco. Que quiero mirar, eh. Vale. Un kinky ahí. Una cuevita. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Oye, sis. No tengas tanta jeta. Venga, dame tu insectostal zeta. Mejor no. Suenan like and rocks por ahí, me parece. No te voy a dar mi insectostal zeta. Paunear. Vale, esto es acero siniestro, pero es muy tiñoso, tío. Es muy tiñosete. Vamos a escaldarte. ¿Qué va a pensar de mi Guzmán? Estoy hecho un patán. Pues si ya lo dices tú, no hace falta que lo piense Guzmán. Por aquí nada. Y por aquí. A ver, es que algo tiene que haber. Un recoveco así escondido. Madre mía, ¿qué hay que usar surf y todo? Aquí hay un karateka. ¿Qué pasa? Madre mía. Me retiré a esta cueva para meditar y tratar de hallar la clave de la victoria en los combates. Si no te importa, me gustaría enfrentarme a ti. Y si me importa, pues también. Porque no puedo decir que no. Daizuke. Un crabo minable. De tipo hielo lucha. Aparte que te tocan unas castañuelas. A ver, es que a Michu creo que para la siguiente prueba me va a ser bastante útil. Entonces. Vamos a subirle los niveles que podamos. Puño dinámico así. ¿Me acierta? Mira, esto tiene. Confiemos en que no haga un ataque de tipo hielo delante de un Pokémon de tipo agua. Mételo el pájaro asado. Que es un ataque para emergencias, pero esto me parece bastante emergencioso. Vale, vale, vale. Buf. El mejor ataque es una buena defensa, pero la mejor defensa puede ser un buen ataque. Toda decisión recae en tus manos. Vale, vamos a curar a Michu. Y tal. Madre mía, te encuentras cada cosa por aquí ya. Qué bueno, eh. Pa' flipar. A ver qué diablos hay aquí. Además es que quiero... Mira, como sea una tiña, un caramelo raro, algo más. Que veo que hay más surf por aquí. ¿Qué haces ahí subido? ¿Qué lección ha sido la que te ha traído hasta aquí? A ver, Silvio. Un Gordak. Vale, aquí sí que voy a cambiar porque no le puedo hacer nada. Vamos con Sparky. Aunque bueno, quizás debéis sacar a Sil, que resiste sus ataques. Pero es que me encanta tanto Sparky. Más Sike. Bueno, menos mal que hacen al Indio todo lo que quieren. Ups, eso ya no se hace el Indio. Un Rayaco, pati. Perfecto. Perfecto. Venga todos a subir de nivel. Ya veo la elección que tomaste cuando decidiste emprender la marcha junto a tus Pokémon. Ok. Sí, sí, sí que quiero utilizar otro repelente. Una MT. Lanzallamas. Hombre, no está mal. Aunque ya tengo lanzallamas en piro, que es el que tiene que tener lanzallamas. Pero bueno, vamos a ver si alguien más puede aprenderlo. Que va a ser que no. Vale, no es mala MT. No me quejaré demasiado. Demasiado. Un poquito sí, porque ya tengo lanzallamas en piro. A ver, Sharpedo Pedorro. Pa'lante con todo. Muy bien. Vale, y ahora sí. Contra este ya hemos luchado. Vamos a ver cómo están. Que creo que tengo Sparky tocado. Es que mi Sparky es mi Sparky bonito y no voy a permitir que esté tocado. Vale, vamos a luchar contra toda esta gentuza. Estos están ya ahí puestos para cuando pase la gente canearla. ¡Timoteo! Y lo dices. Bueno, en fin. Un Graveler, que es eléctrico pero también es roca. Así que pues aquí me quedo con Vaporeon jugándome la Laika Bossu. Venga, escáldalo. Ay, que tienen robustez y no me acordaba. Dios mío. Vale. ¡Uf! Digo, ahora revienta y me quedo con más cara de tonta de la que me he quedado en mi vida. ¡Mata! Eso. Que es peligroso esa cosa. Lapras. Venga, Sparky, mata, pequeñín. Además no me la pienso jugar, que Lapras es bastante defensivo. Qué bonito es. Vamos a meter un gigavoltio destructor, que no me fío yo aquí ni de vamos. Que muero. Venga. Gigavoltio destructor. ¡Boom! Perfecto. Sois lo más de lo más. Se nota que ponéis el corazón en el combate. Sí, toco coro, venga. Otra más aquí. Y otro más. Y ya pararemos. ¿Puedes afirmar que tenéis un espíritu de equipo sin fisuras? Permíteme que sea testigo. A ver, un talonflame. Un talonflame. Un pollo asado. Vamos a remojarlo un poco. Vamos a remojarte. Vamos a remojarte un poco. Vamos a remojarte un poco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Wailord. Vamos a carasil. Que salga de vez en cuando a pasear y a matar un poco. Que si no se me va a agobiar ahí en la pokeball metido todo el día. Vamos a meterle unas hojitas agudas. ¡Ale! Uy, que no ha muerto. ¿Bote? Ups. 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 Es que no me apetece que me hagan un bote a un Pokémon de planta. No sé. No me ha paralizado ni nada. Perfecto. ¡Ale! ¡Bote, tío! ¿Tú te imaginas que te caiga una ballena encima? ¡Gleiseon! Me vamos a sacar a Pyro. Ok. Igual debería entrenarme al Patatanator. Pero bueno. ¡Gleiseon! ¡Lanzallamitas! ¡Uy! ¡Ha vivido! ¡Critico y todo! ¡Y ha vivido! ¡Y quemante! Bueno, en fin. ¿Hoy estamos haxosos o qué? No me voy a quejar que eso siempre es crítico. Venga, nivel 53 para Pyro. No se te da nada mal esto de los combates, ¿eh? Me gusta la confianza mutua que os profeséis tus Pokémon y tú. Vale. A ver cómo están mis Pokémon porque yo llevo una berza encima bastante considerable. ¡Meh! Habrá que curar un poquito a Mitsuke. Por si acá. ¡Pyro! Venga, vas, también. Es que... A miedito. El altar está a la vuelta de la esquina, pero llegar allí no va a ser un camino de rosas. Porque no voy a dejar que te vayas de rositas. Muéstrame toda la fuerza que posees. Se flipan, pero infinito, ¿eh? Robus. ¿El Rubius? Madre mía, hasta has cambiado, ¿eh? Si te veo por la calle no te reconozco. Supongo que es la idea. Vamos a ver. Vamos a dejar de decir tonterías y vamos a matar gente por aquí. Madre, cómo aguanta este Pokémon. Pero bueno. ¿De qué vas? Dios mío, me va a haxer hasta la muerte. Ah, pues no. De momento. Tío, pero que te es eficaz. Tírale un escaldar. A ver si le quita más. Ahora me empieza a haxer hasta la muerte. Ya me parecía a mí. Lo he dicho. Haxeando hasta la muerte. Oh, menos mal. Es que no me apetece que me... Que me mates ni nada, ¿sabes? Entonces, como te vas a morir solito ya... Ahora hace respiro y me estoy cagando en sus muertos hasta el día del juicio. Capa mágica. La capa de invisibilidad, ¿o qué? Sí, mira, te has vuelto invisible. Funciona. Ah, no, es que te has muerto. Flygon. Me voy a quedar y le voy a meter un ataque de hielo. Me gustaría mega evolucionar en tu cara solo para que vieras lo que es. Ahora es cuando los fans de Flygon me odian. Pero... A ver. La peña aquí está muy nerviosa, ¿eh? Slowking. Vale, este es para Sparky. Venga, pues. Rayitos para todos. Toma ya. Ha cesado el viento a fin. Otro rayo por aquí. Hala, descansa en paz, Slowking. Le queda uno aún, yo creo. Nivel 57. ¿Qué? Bien. Y un Gengar. Un Gengar. Madre mía, pero estos Pokémon así gratis, no sé, ¿eh? Es que me puedo reventar el equipo un Gengar. Vamos a sacar a Sil y le voy a meter el golpe bajo. Y aún así... ¡Gloops! El 48, el 56. Voy a intentar la puntada sombría. Es más rápido que yo. Aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Dios, te quiero. Die, bitch, die. ¡Ay, el infartito que me ha dado! Vaya fuerza más inconmesurable. No queda más remedio que resignarse y aceptar la derrota. Pero a mucha honra. Sí, has dado guerra, chaval. Sin duda. Bueno, chicos, pues después de este combate apasionante... ¿Qué haces, lira? Después de este combate apasionante en el que casi morimos, vamos a dejar el capítulo y el próximo día vamos para allá, que eso tiene toda la pinta de ser una prueba. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!